Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para prepararle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano Este pasaje de la Escritura con frecuencia es mal entendido, pues parecería que el mismo Jesús está en contra de la ley de Dios que dice, ¿Cómo es que ahora nos pone como condición para seguirlo el aborrecerlos? Para ello, basta leer con detenimiento el versículo veinticinco, pues Jesús nos está hablando de una preferencia. Esto quiere decir que el reino tiene procedencia incluso sobre los valores que podríamos considerar más nobles, como es el padre y la madre e incluso la misma vida. Por ello, al entrar en conflicto los valores del reino con cualquier otro valor, incluido el de la familia, ha de tener prioridad el reino, aun cuando esto pueda ser sumamente doloroso. Renuncia y cruz, Jesús nos invita a tenerlo como el valor central de nuestra vida. La pregunta que surge es, ¿está realmente Jesús al centro de tu vida y de tus valores, o es alguien secundario? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. EvangelizaciónActiva y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.